Cruzar el Jardín Neón hasta el escenario e ir al frente durante la actuación de Ponybert. ¡Acamparemos a este concierto! ¡Objetivo dos! ¡Ganar una bicicleta tándem! Tengo que adivinar cuántos dulces hay en el frasco. Y mi sentido dulce dice... ¡305! ¿Qué hay de ver juntas a Post Crush? Esta bici tiene dos asientos. ¡Es uno más de lo normal! Bien, me enfocaré. ¡Ah, mira! ¡El Jardín Neón! ¿El Jardín Neón es un laberinto? ¿En dónde está Pinkie Pie?